Mando una carta ¿Qué hicieron respuestas? Solo una le hubo de pegar Chico de quince también se quiere borrar Y dice Panida bola Panida bola Panida bola Aunque no puedas entender ¿Cómo puede haber gente tan sola? El único drama Sería la edad Pan y Contreita No los quiere ocultar Na 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 Se puso a escribirle Pensando en un amor imposible Algún día también le tenía que tocar Y como dice conmigo Diga Panida bola A ver Uh, entonces Panida bola Aunque no puedas entender Como puede haber gente tan sola Hola Oh Come on Rock and roll Panida bola Panida bola Panida bola Panida bola Aunque no puedas entender Como puede haber Como puede haber gente tan, tan sola Tan sola Tan sola Que bonito Que bonito Que bonito Un saludo Que bonito